Llegamos hasta Avenida Costanera y Calle Las Heras en la Feria de los Artesanos hoy para visitar y disfrutar un poquito de la gente y por supuesto de todo el programa que tenemos este fin de semana así que vamos a charlar con los emprendedores para que nos cuenten un poquito de qué se trata su comercio, su emprendimiento y también, por qué no, a disfrutar un poco de comidas típicas y de una que otras cositas. ¡Vamos! Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, de Tierra Santa Emilia Emilia, un gusto conocerte Emilia Muchísimas gracias, bueno Emilia y Mayra somos las que compartimos Mayra no quiere salir en cámara Mayra no quiere salir, es un poco tímida Un poco vergonzosa Contanos Emilia entonces de qué trata tu emprendimiento Bueno, yo pinto, pinto en madera, pinto en lienzo, tengo una escuela de artes también y bueno, lo que quiero mostrar es lo que hago Mayra hace todo artesanal, hace bolsos, hace accesorios, todo artesanal Así que bueno, qué mejor que el artesano para que la gente pueda venir a visitarnos Nos pueden encontrar Mayle, es ella la que hace bolsos artesanales, accesorios, macetitas también va a tener y el mío es María Emilia Ibañez Colliantes, me pueden encontrar con las pinturas y con el taller de artes para mí Perfecto, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Hola, bien, estamos queriendo vender dulces artesanales ¿Cómo estás pasando esta tarde? Sí, todo bien, bien, por lo menos se vende La concurrencia de la gente este día, este fin de semana que está fresquito, que por ahí invita un poco a quedarse en la casa, pero ustedes están acá haciéndole frente al frío Sí, de temprano, tenemos que llegar de 8 a 9 y poner todos nuestros stands Y bastante bien, hoy bastante se vendió bien y hasta ahora estamos de tarde todavía estamos un poquito medio flojitos, pero esta mañana se vendió re bien Ella, contame, ¿qué clase de dulces estás vendiendo ahora? Bueno, yo vendo dulces artesanales, o sea que sea todo natural y aparte son frutas de estación la que yo hago, son mermeladas y dulces, las dos cosas hago, o sea que todo frutas de estación también Y espero vender un poquito más, pero acá en este lugar se vende bastante bien Nosotros dependemos de Punta Tacuara, somos artesanos de Punta Tacuara Y ahora vinimos para este lugar porque están refaccionando nuestro lugar y creo que vamos a tener mejores lugares, así que después volvemos a ir pronto Bueno Lilia, que sigan los éxitos entonces con las ventas Bueno, muchas gracias, muchas gracias, acá tenemos bastante, bastante ventas O sea que tenemos más ventas de Punta Tacuara Para Mónica Creaciones en Croche, estamos con Mónica ahora Sí, Mónica, mi nombre Buenas tardes Mónica, ¿cómo estás? Mi trabajo es tela con tejido, el croche sería la base Bueno, ¿en qué momento surgió este emprendimiento? Más por curiosidad, viste que cuando vos te ibas a la primaria te enseñaban a tejer Y una cosa llegó a la otra y así empecé Y ahora es mi trabajo, me gusta mi trabajo Y no te digo que vivo de eso, pero ayuda a mi familia Y hablando de todo un poco, ¿no? Estamos viendo tus creaciones justamente acá, telas con tejidos ¿Me podrías explicar, por ejemplo, esto? ¿Qué es? Para el que no conoce Esto sería como un camino de mesa Que tiene una tela con el tejido en el medio Depende del tamaño, depende de la cantidad de tejido que lleva Sería como algo novedoso No todo tejido, ni tampoco toda tela Es como algo diferente en el tejido y la tela Estoy viendo decoración para el hogar Claro, esto se ocupa de decoración para el hogar, para cumpleaños Que son los chiquititos que están ahí, ocupan mucho como para souvenirs Para cualquier evento les sirve Nos encanta tu trabajo, Mónica Así que te agradecemos un montón tu tiempo, tu predisposición Muchísimas gracias Así pasaban las cámaras de Canal 5 Televisión Por los distintos emprendimientos Aquí en la Costanera Sur, en la Feria de Artesanos Si bien está un poquito fresco el clima Igual la gente le hace frente al frío Y sigue participando de este maravilloso evento Que es la Feria de Artesanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!